Silencio y escuche. Escuche eso. Vean ese muñeco que viene ahí, ve. Escuchen como ruge. Eso. ¡Eso! ¡Activado, papá! ¡Eso! ¡Eso, carajo! ¡Vean qué guaje! ¡Eso, carajo! ¡Vamos a ver todo lo que dice! ¡Eso! ¡Activado, papá! ¡Eso! 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 ¡Es que se hace, carajo! ¡Es que se hace, carajo! ¡Nos detenritos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias!